Música Fundamental para llenarnos de alegría y sobre todo para recibirlos con mucha fuerza y con fuertes aplausos a los flamantes bachilleres de la Universidad de San Martín de Porres. Vamos a reiterarles ese aplauso para nuestros flamantes bachilleres de nuestra prestigiosa Casa Estudios. Música Parece que fue ayer que entramos por esa puerta a nuestra primera clase. Nuestros primeros hola a ese amigo de toda la vida. Nuestro primer proyecto, nuestro primer examen, nuestras primeras celebraciones. Y aquí estamos, jóvenes, con ganas y expectativas de cambio, sin miedo a nada. Ya pasaron cinco años donde no usábamos Zoom, Meet, y menos teníamos TikTok para hacer bailes cortos en los Reels. Y aunque parezca una eternidad, hay cosas en la vida que no cambian y no cambiarán, como las ganas de salir adelante, emprender y soñar con cada proyecto. Ahora, ya no es momento de recordar, sino de celebrar esos pequeños detalles que marcaron la diferencia. Todos esos exámenes y esas largas horas sin dormir. Trabajos ardos que en alguna ocasión fueron improvisados y se volvieron un éxito. ¡Qué buenos recuerdos! Celebremos cada día que estuvimos juntos como promoción, porque logramos valorar cada momento. A pesar de la pandemia y demás dificultades, hicimos que la distancia solo sea virtual, porque estábamos más comunicados que nunca. Que cada una de nuestras metas se cumpla, con cada conexión profesional, incluso nacional e internacional que hicimos estos años. Que cada paso que demos sea con apoyo de todos. Y aquí estamos. Hoy somos la fuerza y el presente y futuro donde saldrán nuevos empresarios, ejecutivos y líderes del mundo. ¿Generación perdida? Eso dicen. Nosotros no tenemos miedo al mundo laboral. El mundo laboral nos tendrá miedo porque vamos con todas las fuerzas, con educación de calidad y humana. Llegó el momento de decir felicidades por cada esfuerzo que dimos para estar ahora, en este momento. Lo que somos cada uno de nosotros. Por ello, invito a todos a ponernos de pie para entonar nuestras notas del himno nacional del Perú. Somos libres, seamos, lo siempre, seamos, lo siempre. Que antes lleguen sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno eleva. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno eleva. Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno eleva. En su cima los andes sostén la bandera, que la patria de eterno eleva. Que la patria de eterno eleva. A su sombría vivamos tranquilos. Y al nacer por susumbres el sol, renovemos el gran curadero. Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos, Que bendimos al Dios de Jacó, que bendimos al Dios de Jacó, al Dios de Jacó. Sobre ti deseamos lo siempre, deseamos lo siempre, y aunque llegue su lucha, su lucha, su lucha es el sol. Que perderemos al voto solemne, que la patria el eterno elego. Que partemos al voto excelente, que la patria al eterno elejó. Que partemos al voto excelente, que la patria al eterno elejó. Vida al Perú. Podemos tomar asiento. En esta tercera ceremonia de entrega de diplomas del grado académico de bachiller de la Universidad San Martín de Pérez, filial sur Arequipa, queremos agradecer la presencia que hoy nos acompaña nuestra máxima autoridad en nuestra Casa Superior de Estudios, el doctor Jaime Mujica Calderón, quien es director universitario de la filial sur. Asimismo, el día de hoy también tenemos la presencia de nuestro coordinador académico, el ingeniero Jaime Mujica Oviedo, de nuestros coordinadores de las 12 carreras profesionales de nuestra prestigiosa Casa de Estudios, la presencia también del personal administrativo, docentes, de todos los familiares que el día de hoy están también aquí presentes, de manera muy especial, de cada uno de estos muchachos que hoy son bachilleres y de todos los invitados. Una ceremonia es digna cuando el mensaje también cala en cada uno de nosotros y esta es una gran oportunidad que tenemos de poder escuchar a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón, para que nos pueda dar las palabras de bienvenida. Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso. Señores coordinadores de las diversas carreras de la universidad, señores padres de familia, bachilleres de las diversas carreras que hoy reciben su grado. Bueno, definitivamente creo que ustedes son muy especiales dentro de la historia de la universidad porque les ha tocado vivir un momento muy difícil que tuvieron que afrontar durante su formación profesional. Ustedes son realmente producto de haber vencido retos frente a lo que significó una pandemia que creo que desestabilizó todas las organizaciones de la sociedad. Yo creo que los países más avanzados no estuvieron preparados para afrontarla. En el caso nuestro, definitivamente uno de los problemas más grandes yo creo que se dio en la educación. Principalmente en la educación básica, en la educación de nuestros niños. En la educación universitaria también tuvimos problemas. Problemas que supimos no sólo enfrentarlos y no solucionarlos. Los 60 años de vida de la Universidad San Martín permitieron que vaya avanzando en el tiempo. Y cuando la llegada de este milenio cambió la educación y destruyó paradigmas que durante mucho tiempo la humanidad los mantuvo incólumes, surgió un nuevo modelo de educación. Una educación diferente a la cual la universidad estaba en camino y dentro de las cuales la educación virtual la educación virtual era una manera de facilitar los retos de este nuevo mundo. De manera que ustedes, cuando se dio la pandemia, estuvimos preparados para enfrentar la educación virtual. No queremos decir de que la educación virtual haya sustituido a la educación presencial, pero sí creo que tuvieron oportunidad de ustedes enfrentar ese reto con una universidad que estuvo preparada. Yo quiero agradecer de manera particular a los padres de familia porque confiaron en nosotros y a los docentes, ¿no? Que en un esfuerzo grande trataron de adaptarse a las exigencias de ese nuevo momento. Hoy estamos concluyendo un periodo de formación académica, un periodo en el cual sus profesores pusieron lo mejor de ellos para tratar de darles las capacidades necesarias para desempeñarse en este mundo. Este mundo que cada vez se hace más competitivo. Este mundo que cada vez es más exigente. Este mundo donde la velocidad dio su adolescencia del conocimiento es cada vez más rápida. Ustedes aprendieron a aprender. Y sabemos realmente que este certificado que hoy reciben y que los acredita como egresados de la Universidad de San Martín, como bachilleres en las carreras que ustedes han tenido, les va a permitir que sean miembros permanentes de nuestra universidad, porque la universidad permanentemente estará pendiente de ustedes, de saber los logros que van a tener. Creo que hemos puesto lo mejor de nosotros y ustedes también me han puesto lo mejor de ustedes para llegar a este momento. El entregarles este grado de bachiller para nosotros es muy importante. Son la tercera vez que lo hacemos en Arequipa y definitivamente la experiencia que ha tenido la universidad en estos 60 años, esperamos realmente que les dé las herramientas necesarias para poderse desempeñar en este nuevo mundo. Lamentablemente el mundo que les estamos entregando no es el mundo que ustedes merecen. Creo que estamos viviendo un momento donde no sólo la crisis económica nos está golpeando, donde no sólo los problemas políticos a nivel internacional nos afectan, donde lamentablemente la sociedad que les entregamos es una sociedad que está destruida, donde los valores se han perdido y donde hay un común denominador que es la corrupción. Yo creo que a veces hay desaliento, pero la fuerza más grande que ustedes tienen para salir adelante no sólo es la formación académica, sino es la fuerza que ustedes tienen como jóvenes. Este mundo que les dejamos no es el que merecen. Construyan un mundo mejor. Creo que están dotados de las herramientas necesarias y la fuerza más grande va a ser siempre el deseo que ustedes tengan de hacer un Perú mejor, un Perú con un desarrollo sostenido, un Perú inclusivo. Y quienes lo van a hacer realmente son quienes hoy están recibiendo esos grados de bachiller. Si algo puedo decirles hoy día es simplemente que les toca un reto muy grande. Pero creo que están preparados para hacerlo. Y si algo nuevo no pierdan, es el deseo de hacer. Fracasen de repente algunas veces, pero que ese fracaso sea la fuerza necesaria para poder emprender nuevos retos. El Perú es un país grande, tiene muchas posibilidades y necesita de gente como ustedes. Nosotros estamos seguros que ustedes lo van a hacer y si algo no pierdan es ese deseo de luchar, esa juventud en la cual ustedes son el presente que el país espera. es para mí bastante grato hoy participar de esta ceremonia donde le vamos a entregar su grado de bachiller. El mundo no acabó, empieza en esta época. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Jaime Mujica Calderón, por estas palabras que son emotivas, son sabias, palabras que llegan a lo más profundo de cada uno de nuestros graduados. Estamos seguros que con este mensaje ustedes tendrán la motivación para ser los mejores profesionales de nuestro país, porque llevan la sabiduría y llevan el nombre de la Universidad de San Martín de Porres. A continuación, procederemos a entregar los diplomas en el grado académico de bachiller. Queremos invitar al coordinador de la carrera profesional de administración, al magíster Alexander Rodríguez Salazar a entregar el diploma de bachiller. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de bachiller en ciencias administrativas a Casey Vanessa Ceballos Alca, aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, Escuela Profesional de Administración, con fecha 10 de junio del 2022, otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales y vigentes, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 24 de junio del 2022, ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres. Invitamos a Casey Vanessa para que pueda recibir el diploma. Un fuerte aplauso, por favor. Agradecer al Magister por acompañarnos en esta entrega de los diplomas de bachiller. Queremos invitar al Coordinador de la Carrera Profesional de Administración de Negocios Internacionales, al Magister Manuel Tejada Mandujano, a entregar el diploma de bachiller. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de bachiller en Administración de Negocios Internacionales a Paolo Marcelo Luján Hurtado, aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos, Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales, con fecha 30 de marzo del 2022, otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, se expide el presente diploma para que se lo reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 5 de abril del 2022, Ingeniero José Antonio Chan Escobedo, Rector de la Universidad de San Martín de Porres. Un fuerte aplauso para Paolo, quien está presente el día de hoy. Gracias. Bien, empieza un nuevo camino, nuevos retos y a seguir construyendo nuestra patria. Gracias, Magister Manuel Tejada, por acompañarnos. Queremos invitar al Coordinador de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas, al Magister Hugo Cruz Arapa, a entregar el diploma de sus bachilleros. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de bachiller en Ciencias Contables y Financieras a Tricia Baca Amache, aprobado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras, Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas, con fecha 28 de marzo del año 2022, otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, dado y firmado en Lima el 24 de junio del año 2022, Ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres. Invitamos a Tricia para que pueda recibir su diploma de bachiller. Bien, asimismo, se confiere el grado académico de bachiller en Ciencias Contables y Financieras a Blamey Jereli Sotek Arnau. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Muy bien, agradecemos al Magister Hugo Cruz por habernos acompañado en esta ceremonia. De igual manera, queremos invitar a la Coordinadora de la Carrera Profesional de Ingeniería Civil, a la Magister Ingeniera Luz Matilde García Godos Peñalosa, a entregar los diplomas de bachiller. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Jean Paul Arizaca Saldívar, aprobado por el Consejo de Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, con fecha 20 de mayo del 2022, otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales y vigentes, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 24 de junio del 2022, Ingeniero José Antonio Chan Escobedo, Rector de la Universidad de San Martín de Porres. Un fuerte aplauso para Jean Paul Arizaca Saldívar. Muy bien, muchísimas gracias y felicitaciones a nuestro alumno Jean Paul. Queremos, se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Andrés Avelino Cáceres Chigliasto, a quien lo vamos a recibir con un fuerte y cariñoso aplauso. Felicitaciones, Andrés Avelino. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Edson Brummer Carcausto Vega. Bien, lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Bien, felicitaciones Edson, ya bachiller de nuestra universidad. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Pamela Fiorella Chura Saavedra. Bien, se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Edgar Adolfo Guapaya Tinta. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muy bien, felicitaciones Edger Adolfo, quien ya es bachiller también de nuestra Casa de Estudios. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Joey Mesa Oroe. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Sonia Roxana Ollachica Huarza, a quien la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bien, Sonia, las felicitaciones del caso. Nuestra bachiller. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Edwin Sergio Pauca Flores, a quien lo recibimos con un aplauso. Felicitaciones Edwin y a llevar siempre con gran honor el nombre de la Universidad de San Martín. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Vladimir Román Quisper Rodríguez. Vamos a recibirlo con esas palmas. Gracias. Felicitaciones Vladimir y muchos éxitos. Se confiere el grado académico de bachiller en Ingeniería Civil a Eleazar Torres Merma. Muy bien, esos aplausos para Eleazar. Gracias. Gracias. Muy bien, muchos éxitos y felicitaciones, Eleazar, por este momento que es muy importante para ti, para tu familia. Muchísimas gracias también a la coordinadora de la carrera por habernos acompañado en este momento que es muy simbólico y importante también para nuestros estudiantes. queremos invitar a la doctora Nicola Nieto Bolaños para que pueda hacer entrega de los diplomas a sus bachilleres. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Gabriela Alexandra Cornejo Carpio, aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, Escuela Profesional de Psicología, con fecha 3 de agosto del 2022, otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 26 de agosto del 2022, Ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres. La recibimos a Gabriela con un fuerte y cariñoso aplauso. Felicitaciones, Gabriela. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Carla Pamela González Román, a quien la vamos a recibir con fuertes aplausos. Felicitaciones, Carla, y también a sus familiares por este logro obtenido y por llevar siempre en alto el nombre de la Universidad de San Martín de Porres. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Xiaomi Banet Lictla Luque. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Xiaomi. Felicitaciones, Xiaomi. y a seguir adelante siempre en esta carrera tan maravillosa cual es el de ayudar siempre a los demás. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Rosario del Pilar Malma Laura. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Felicitaciones, Rosario. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Milagros Marjorie Naveros Turpo. Vamos a recibirlo con el aplauso correspondiente. Felicitaciones, Milagros. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Melanie Raquel Ochoa Pineda. La recibimos con fuertes aplausos. Felicitaciones, Melanie. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Marta Verónica Ojeda Tejada. La recibimos con fuertes aplausos. Felicitaciones, Marta, y a llevar siempre en alto el nombre de la Universidad de San Martín de Porros. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Marilyn Darling Parillo Flores. Vamos a recibirlo con un aplauso. Felicitaciones, Marilyn. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Paola Judith Poma Vallejo. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Jimena Alexandra Quispe Quispe. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Felicitaciones, Marilyn. Felicitaciones, Marilyn. Felicitaciones, Jimena Alexandra. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Jacqueline Ashley Salazar Ortiz. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Felicitaciones, Jacqueline, y a llevar siempre en alto el nombre de nuestra Universidad. Felicitaciones, Marilyn. Se confiere el grado académico de bachiller en Psicología a Natalie Rosa Santistevan Cosi. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy bien. Felicitaciones, Natalie, Rosa, y siempre adelante en este camino que hoy emprendes. Agradecer a la doctora Nicola Nieto Bolaños por habernos acompañado en la entrega de los diplomas de bachiller. Queremos invitar al coordinador encargado de la carrera profesional de turismo y hotelería, al magíster Humberto Altuna Sotomayor, a entregar los diplomas a los bachilleres. República del Perú, a nombre de la Nación, Universidad de San Martín de Porres, confiere el grado académico de bachiller en Turismo y Hotelería a Alicia Marilyn Amesquita Flores. Aprobado por el Consejo de Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, Escuela Profesional de Turismo y Hotelería, con fecha 16 de junio del 2022. Otorgado por el Consejo Universitario, después de haber cumplido con los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes, se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal. Dado y firmado en Lima el 24 de junio del año 2022, ingeniero José Antonio Chan Escobedo, rector de la Universidad de San Martín de Porres. Invitamos entonces a Alicia Marilyn. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Felicitaciones, Alicia Marilyn. Se confiere el grado académico de bachiller en Turismo y Hotelería a Juliana María Lucy Callaghi Ramírez. Se confiere el grado académico de bachiller en Turismo y Hotelería a Francesca Samanés Lusa. La recibimos con fuertes aplausos. Felicitaciones, Francesca. Felicitaciones, Francesca. Agradecemos al Magister Humberto Altuna por habernos acompañado en esta entrega de los diplomas de bachilleros. Queremos felicitar a cada uno de los bachilleros de la Universidad San Martín de Porres, pero de manera muy especial a cada uno de sus familias por el esfuerzo, por la constancia que hoy vemos reflejados en el grado académico que han obtenido. En representación de todos los bachilleres, queremos invitar a la señorita bachiller Marta Verónica Ojeda Tejada, bachillera egresada de la Escuela Profesional de Psicología, para que nos brinde unas palabras de aliento y también de gratitud a nuestra universidad. La recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Después de cinco años de estudios deben estar decididos a triunfar, decididos a no esperar las oportunidades sino a buscarlas, decididos a ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, decididos a ver cada desierto como una oportunidad de encontrar un oasis, decididos a ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz, han aprendido que su único rival son sus propias debilidades y que en ellas se encuentran la mejor forma de superarse. Han dejado de temer y en pensar a temer no ganar. Han descubierto que no eran los mejores y que quizá nunca lo fueron. Han aprendido que lo difícil no es llegar a la cima sino jamás dejar de subir. Han aprendido que el mejor triunfo es tener el derecho de llamar a alguien amigo. Han dejado de ser un reflejo de sus escasos triunfos pasados y empiezan a ser una tunas de luz de este presente. Han aprendido de que nada sirve ser luz si no se va a iluminar el camino de los demás. Desde este día cambian muchas cosas y han aprendido que los sueños son solamente para hacerse realidad. Desde hoy no dormirán para descansar sino para soñar. Muchas gracias. Muchísimas gracias señorita Marta Ojeda quien en representación de todos los bachilleres de la Universidad de San Martín de Porres nos ha dado pues un mensaje emotivo. Queremos invitar a la doctora Nicola Nieto Bolaños coordinadora de la Escuela Profesional de Psicología para que pueda darnos el mensaje final. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Gracias. Queridos bachilleres, un día ustedes llegaron a nuestra universidad y no sabían qué pasarían aquí, pero pasaron cinco años y con ellos quedaron sueños, algunos cumplidos y otros por cumplir, quedaron fantasías, historias, anécdotas, buenos y malos momentos compartidos con amigos, alguna que otra travesura y miles y miles de recuerdos que hoy agolpan en la memoria como queriendo salir, intentando detener el tiempo cómo evitar la partida, recuerdos que aunque parezcan lejanos nunca podrán ser olvidados. Hoy estamos juntos para homenajear un ciclo de sus vidas y todo lo que han logrado en su paso por la universidad. No hagan nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Ánimo. Es cierto que ser una persona preparada y de provecho no es fácil, pero ustedes han alcanzado una meta eficiente y de conocimiento, que en un futuro les permitirá afrontar con valentía y responsabilidad los quehaceres de la vida. Ustedes son personas muy valiosas. No permitan que nada ni nadie los desvíe de su camino como personas dignas y honestas. Que a todos los que los acompañamos en estos años deseamos con sabiduría, imaginación, sueños y hechos que se atrevan a saber, a pensar sobre todo, que se atrevan a ser libres. Para toda cosa hay un tiempo. Hoy llega el tiempo de despedirnos. Tal vez algunos se encuentran de nuevo en el camino de la vida. Quizás otros no se vuelvan a ver, pero en su corazón la semilla que se plantó dará flores y frutos que se esparcirán por el mundo. Pero antes de despedirme, quiero darles unos últimos consejos. Aprovechen cada día. No dejen que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido felices, sin haber alimentado sus sueños. No se dejen vencer por el desaliento. Caminen por la vida sin pensar en los obstáculos. Cuiden la vida como si fuera su juguete preferido. Sueñen con eso que quieren. Busquen ser eso que quieran ser, porque la vida es una sola y existe solo una posibilidad de hacer las cosas que queremos. Nadie alcanza la meta con un solo intento, ni alcanza la altura con un solo vuelo. A todos y todas, gracias por estar aquí y con nosotros. Y a título personal, me permito agradecer a Dios, porque todo es provisto por Él. Muy agradecida. Muchísimas gracias, doctora Nicola, por este mensaje que nos deja en esta ceremonia, en esta tercera ceremonia de entrega de diplomas del grado de bachiller. Acto seguido, quiero invitar a todos los presentes a ponernos de pie para poder entonar nuestro himno Arequipa. Gracias. 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 Que cada paso que demos sea con apoyo de todos. Y aquí estamos. Hoy somos la fuerza y el presente y futuro donde saldrán nuevos empresarios, ejecutivos y líderes del mundo. ¿Generación perdida? Eso dicen. Nosotros no tenemos miedo al mundo laboral. El mundo laboral nos tendrá miedo porque vamos con todas las fuerzas, con educación de calidad y humana. Llegó el momento de decir felicidades por cada esfuerzo que dimos para estar ahora en este momento. Somos la Universidad de San Martín de Porres, creada el 17 de mayo de 1962. Nuestra misión es formar profesionales del más alto nivel en el desarrollo y aplicación de la ciencia. El arte y la tecnología, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales al servicio de la sociedad. Hemos logrado gran crecimiento y modernización. Y nos hemos consolidado como una de las más importantes casas de estudio en el país. Con ganas y expectativas de cambio, sin miedo a nada. Ya pasaron cinco años donde no usábamos Zoom, Meet y menos teníamos TikTok para hacer bailes cortos en los Reels. Y aunque parezca una eternidad, hay cosas en la vida que no cambian y no cambiarán. Como las ganas de salir adelante, emprender y soñar con cada proyecto. Ahora, ya no es momento de recordar, sino de celebrar esos pequeños detalles que marcaron la diferencia. Todos esos exámenes y esas largas horas sin dormir. Trabajos ardos que en alguna ocasión fueron improvisados y se volvieron un éxito. ¡Qué buenos recuerdos! Celebremos cada día que estuvimos juntos como promoción. Porque logramos valorar cada momento. A pesar de la pandemia y demás dificultades, hicimos que la distancia solo sea virtual. Porque estábamos más comunicados que nunca. Que cada una de nuestras metas se cumpla. Con cada conexión profesional, incluso nacional e internacional que hicimos estos años. Que cada paso que demos sea con apoyo de todos. Y aquí estamos. Hoy somos la fuerza y el presente y futuro donde saldrán nuevos empresarios, ejecutivos y líderes del mundo. ¿Generación perdida? Eso dicen. Nosotros no tenemos miedo al mundo laboral. El mundo laboral nos tendrá miedo porque vamos con todas las fuerzas. Con educación de calidad y humana. Llegó el momento de decir felicidades por cada esfuerzo que dimos para estar ahora en este momento. Parece que fue ayer que entramos por esa puerta a nuestra primera clase. Nuestros primeros. Hola a ese amigo de toda la vida. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.